Sus ojos me van a vivir, su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Dios te guarde para mí, eternamente, que me ha de separar de ti, solo la muerte, amor que fuese jamás, a desistir. Y a nuestro peronero, de blanco sedición, y a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peronero, de blanco sedición, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí, eternamente, que me ha de separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás, a desistir. Y a nuestro peronero, de blanco sedición, y a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peronero, de blanco sedición, y a nuestro peronero, de blanco sedición, y a nuestros hijos viven, su juventud hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!